Va a ser en el 2015 y va a ser el 10 de diciembre. Ahí llega el primero y van a ser un total de memoria 61. La merma, que ya es similar a la año pasado, o sea que van a ser una cantidad de cruceros, creo que casi igual a la año pasado, se debe, como todos sabemos, lamentablemente, a las tarifas que aplica el puerto de Buenos Aires, que bueno, que hace absolutamente imposible que el crucero que engancha a Buenos Aires con Punta del Este llegue como llegaba. Esperemos que con las nuevas autoridades que van a asumir el 10 de diciembre, sea quien sea, se pueda conversar en otros términos y las cosas vuelvan a su cauce. Se presume que cerca de la primera quincena o al cabo de la primera quincena de diciembre ya se esté realizando el lanzamiento oficial, digamos. Sí, 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 se prevé que sí, y se va a hacer un ágape como se hace habitualmente. Veremos, vamos a dejarlo un poco de sorpresa. Simplemente decirle, en algún momento se va a tener que pensar seriamente en el tema del traslado de los pasajeros cuando los barcos fondean en determinado lugar de la bahía. Sí, ya se está pensando en eso y se está trabajando en eso. Obviamente que para esta temporada el sistema va a ser básicamente el que hasta ahora se ha empleado, pero pretendemos que para la temporada siguiente ya la cosa esté mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!